Hoy me confesé que la mamá Pero no me quise escuchar Y las rosas que me llevaban Poco a poco se marchitaban al verme llorar Me confesó que lo ama Aunque es mucho menor que Yo sé que ella busca el dinero Él nunca le dará amor sincero Es por interés Lo bueno es que yo lo supe a tiempo Tiene un corazón como el hielo Lo siento por él Que duerme en sus brazos Y no engaña con amor de paso Lo siento por él Que es enamorado De la peor mujer y no lo ha notado Que debajo de ese cuerpo de diva Vive la traición Y esos marcos y los duarte Un corazón Y me confesó que lo ama Aunque es mucho menor que él Aunque es mucho menor que él Lo siento por él Lo siento por él Que duerme en sus brazos Y lo engaña con amor de paso Lo siento por él Lo siento por él Que es enamorado De la peor mujer y no lo ha notado Que debajo de ese cuerpo de diva Vive la traición Oh, 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 oh Oh, 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 oh